La palabra corolario proviene del latín corollarum, desde el punto de vista matemático significa una verdad originada como resultado de un teorema. Es una proposición que no necesita ser verificada, ya que se deduce muy fácilmente de lo demostrado. Casi siempre, el corolario sigue inmediatamente a un teorema. Un ejemplo de un corolario en campo de la matemática, puede ser el siguiente, tomando en cuenta el teorema en todo triángulos, los ángulos internos son igual a 180. Se desprende corolario A, nonagésimo es la suma de los ángulos agudos del mismo. Corolario B, en un triángulo no puede existir más de un ángulo recto ni más de uno obtuso. Desde el punto de vista cotidiano, es algo deductivo o lógico, tomando en cuenta una serie de hechos anteriores. Un ejemplo de ello es, los simios tienen menos cabellos que un humano. Por lo cual a este teorema le sigue el corolario, los gorilas no tienen folículo piloso en el rostro. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día.